Hoy vamos a cambiar el vértice de nuestra observación. O sea, en vez de hablar de todo lo que sucede, vamos a hablar de los proyectos y de las propuestas y de las estrategias del gobierno. O sea, vamos a hablar qué es lo que ellos creen de nosotros. Es decir, ellos piensan que nosotros somos unos estúpidos, unos tontos, y por eso han organizado, en función de esa premisa, todo un operativo. En primer lugar, ellos lo que tienen fundamentado es tener permanentemente la iniciativa. O sea, no dejar que nosotros en ningún momento le quitemos la iniciativa a ellos. Por eso todos los días están cargando por un tema distinto. O sea, si ustedes se fijan, con los medios de comunicación coordinados, ellos actúan permanentemente con una iniciativa distinta todos los días. Es decir, ellos fundamentan todo su operativo en un trípode. Son tres las iniciativas fundamentales donde ellos han descansado todo el operativo que tiene el gobierno en su estrategia. Primero, todos los desastres que ellos hacen, tienen que cargarlos que ellos hacen y que no han podido resolver, y que no pueden resolver, o sea, todas las pruebas y errores y todo lo que intentan. Todo lo que ellos, como no pueden cosechar frutos, entonces le echan la culpa a la herencia recibida. Esa es una estrategia, es una pata de la estrategia. La segunda, la segunda es hacer hincapié a muerte en la corrupción. O sea, nada de toda la argumentación del gobierno escapa de ese, pero de ese fundamento que ellos han tomado como premisa, la corrupción. O sea, todo pasa por la corrupción y por eso ellos intentan diariamente cargar las tintas sobre ellos, buscan donde sea un tema que tenga que ver con la corrupción, o sea, desgastar el prestigio del gobierno anterior. Y la tercera es la otra base del trípode, es la inflación. O sea, ellos no se hacen cargo de nada del desastre que están haciendo y del que hicieron con la devaluación del 50% de la moneda y con todos los negociadores que se mandaron de entrada, de evaluación y todo eso. Entonces ellos, eso ellos no se hacen cargo de nada y como mantienen la iniciativa, entonces ellos culpan al gobierno anterior del problema inflacionario. Treinta y pico por ciento de inflación, un millón y medio de marginados sociales, también. O sea, toda la estrategia que tiene el gobierno, en primer lugar, como lo dije, que nosotros somos unos estúpidos, que no se envuelven a víboras. Y hasta ahora les ha dado resultado. O sea, no tampoco nos vayamos a nosotros a espantar. Hasta ahora les ha dado resultado. Porque, organizadamente, ninguno de los nuestros, con prestigio y con predicamento en la masa, ha salido a explicar esto. Que nos han tomado por tontos. Claro, ellos de alguna forma no quieren confesarlo. Entonces, es cierto que nos han tomado por tontos porque nosotros hemos reaccionado como tontos. O sea, no hemos reaccionado como vivos, como hemos plantado una situación y que hemos puesto y decido, no, esto es una cosa... No, no hay ninguna cosa. Nosotros no hemos reaccionado con coordinación y con inteligencia. Por eso ellos creen que somos unos estúpidos. Y les ha ido bien. Ellos con el aparato, o sea, con el espanto, con el amague, con el amague, nos han arrinconado. O sea, escúcheme, tienen la iniciativa. Todo lo que no pueden resolver somos nosotros culpables por la herencia recibida y el tema de la inflación. O sea, han logrado conformar un panorama que es el paraguas donde ellos operan impunemente. Impunemente, ellos todos los días ya se manejan como pancho por su casa. Los han dormido a los... A la CGT, a la CGT, los han dormido. Los han dormido a los jueces. Los han dormido a los medios de comunicación. O sea, en el aparato los han dormido porque los tienen a su servicio. O sea, los han dormido. ¿Cuánto cuesta y qué importa lo que cueste? Ahora bien, o sea, está funcionando perfecto lo que ellos están haciendo. Pero eso, bueno, es evidente, se ve. Pero lo que debe preocuparnos a nosotros es ¿Quién de los nuestros o quién de los otros pone en evidencia eso? Cuando salen a hablar estupidez, hace dos días estaba viendo a Val Medina, que lo arrinconaron, que no tuvo... me abrió la boca. En fin, todo el tipo que aparece en la televisión lo basurean, lo forrean, lo manosean hasta que se cansen. Y entonces uno dice ¿Quién? Como dice el chapurín colorado ¿Y ahora quién nos va a defender? Y no nos va a defender nadie. No tenemos quien nos defienda. No tenemos. Lamentablemente que no tenemos quien nos defienda. Y esto debe alarmarnos a nosotros porque siendo una mayoría nosotros estamos arrinconados en las manos de 50 tipos. Ahora fíjense fíjense qué fácil sería explicar el tema de la inflación. O sea, explicarla porque no tenemos argumento. No es que la inflación la produjo el kirchnerismo o la produjo el peronismo. La inflación se inicia con el proceso en 1976. Ahí se inicia la inflación con Martínez Díaz a la cabeza. O sea, lleva al país al barranco a la deuda externa y a la fuga de capitales. No lo llevó el peronismo en el gobierno. Lo llevaron la revolución de Videla y toda esa manga de forajitos asesinos. Y esos fueron los que implantaron los primeros gérmenes y que llevaron el país al barranco a la destrucción total. O sea que la inflación después del pase del proceso quedó el país temblando y no se pudo recuperar más. y no se va a recuperar por muchos años si no hay una estrategia distinta operativa. O sea que la inflación se pudiera explicar muy fácilmente. No es que hay que asombrarse y espantarse y que no se puede explicarla. Y claro, los nuestros como no tienen conocimiento los que aparecen en los medios de comunicación del peronismo y todo eso no tienen la puta idea de nada. No saben cómo explicarle el floreo. Entonces ellos que son muy avesados para cargar las tintas los acorralan y los presionan y usted ve en los programas de televisión que los periodistillos estos espiojosos son los asustan los arrinconan los manosean y los hacen hacer un papelón porque no saben explicar nada. Y sin embargo es una cosa tan simple tan fácil que no hay ninguna cosa que fuera una cosa que es ahora el problema de la corrupción y sí eso es cierto pero corrupción si yo sí escuché una cosa y vamos a hablar en serio ¿ustedes creen que la familia Macri resistiría una investigación para conocer el origen de su fortuna? ¿alguien habló de eso? ¿alguien le dijo? ¿alguien hizo presente eso? vamos a investigar a Macri y el origen de su fortuna el viejo Macri llegó en el 47 con una mano atrás y otra adelante trabajar de albañil o sea muy fácil investigar todo el origen de esa fortuna enorme que manejó y que incluso fueron a a comprar media manzana en Manhattan ¿de dónde salió esa plata? la ganó trabajando de pie de albañil el viejo Macri entonces se dan cuenta que como no hay fundamentos hacen cualquier cosa pero que a mí gente como yo que sabe el origen yo no sé técnicamente la cosa pero sí conozco la historia nosotros los peronistas realmente los peronistas que realmente no se han enriquecido ni han usado el patrimonio que nos tocó el peronismo para manosear y para y para sobrevivir de eso como el estúpido este viejo es tonto viejo como yo por supuesto Julio Bárbaro que estuvo siendo servil al esquinerismo y que ahora viene a hacerse el impoluto y como ese de la sota y este estúpido de juez y tantos Massa y Urtubey todos eran chupamedias de los Kirchner y ahora son impolutos ahora vienen a poner el dedo en la llaga son los infelices todos y entonces estas cosas que yo les estoy contando a ustedes eso no las saben porque si las supieran y sería un argumento extraordinario para poner cuando hay un ataque una descalificación al peronismo conclusiones es que todo este encerrona es debido a la iniciativa muy astuta organizada del gobierno porque sabe que todos los que representan a la oposición de ellos son unos improvisados y que se los llevan por delante y los y los los aplazan y los avergüenzan y no tienen un solo argumento y si no los llevan a un programa como Intratables por ejemplo y no los dejan hablar o los llevan a TN como con por ejemplo con este Nelson Castro que los llevó a Kicilló que no tiene argumentos Kicilló no lo hagan no me inventen fenómenos no me inventen personajes extraordinarios es un pobre diablo Kicilló que ha hecho a ver que ha hecho que ha propuesto como para decir caramba Kicilló un futuro hombre no ha hecho nada lo se lo 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 manoseó Nelson Castro y no dijo una sola palabra no quedó nada de ese reportaje y además podía lo que yo hago lo podrían hacer ellos con mucho más facilidad deben tener algunos pesos más si yo sin un peso en la bolsa viviendo de la caridad pública puedo hacer el escándalo que estoy haciendo diciendo estas cosas imagínense ellos que tienen todo en la mano todavía porque ninguno está seco están ganando la mayor parte son diputados que están ganando un sueldazo y algunos ahorritos deberán tener seguro algo se les pegó en algún lado entonces esta es una realidad que tiene que saber a la G ustedes vos tenés que salvarlo estas cosas ¿me entendés? cuando yo los oigo hablar alegremente de corrupción y conozco y conozco que hay 400 mil millones de dólares fugados del patrimonio de la República Argentina ahí se acaban todos los argumentos o sea si somos corruptos somos corruptos todos pero no me van a decir a mí que esos 400 mil millones de dólares de argentinos que no son ninguno no son ningunos pirinchos esos ñatos no son ningunos pirinchos son muchos de los que hoy están en el gobierno y otros que son el padre la madre o el hermano de los que están en el gobierno los que fugaron esa monstruosidad y que endeudaron el país hasta hacerlo temblar esos tipos son todos corruptos ahora porque 4 o 5 pelagatos que han metido la mano en la lata es posible todavía no hay ningún juez que lo ha juzgado ya no lo han metido en gana o sea me cuesta incluso creerlo porque si hablan los fiscales de que se yo se robaron hasta la escupidera pero no han condenado a nadie y no lo han juzgado todavía o sea que los tienen en gana de prepo pero no porque le hayan comprobado nada realmente entonces 2 400 mil millones la deuda externa que tiene la argentina donde está esa plata como no hay nadie que me explique a mi que no está la plata o que que pasó eso no fue corrupción no es corrupción las grandes fortunas yo quisiera yo quisiera yo quisiera estar en el gobierno con con un determinado poder para yo no me gratis voy a trabajar basta que me paguen la pensión o la comida y yo trabajo gratis que me den carta blanca para investigar que me den para investigar yo 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 conozco los resueltos como se manejan en el mundo que me den oportunidad para investigar por dos años no sé si me alcanza la vida la corrupción en la argentina y te puedo asegurar que te produzco resultados en serio entonces dejemos de joder de que nos están primereando en todo y nosotros estamos agresando la cabeza entonces es necesario que se salga a hablar los que tienen conocimiento de estas cosas que hablen que se manifiesten porque nos están llamando por delante con el apronte con la impresión pero consistencia no hay si a mí me acusas de que la argentina tiene 32% de inflación y yo te digo escuchame y donde empezó la inflación y cómo cuál es la causa quién descapitalizó el país para producir la inflación y ya está y de ahí empezás a tirar el hilo entonces no nos dejemos impresionar por favor no nos dejemos impresionar no seamos tan ingenuos por lo tanto y para cerrar nosotros el pueblo no vamos a justificar ningún acto de corrupción de ninguna forma ni bajo ningún aspecto y de nadie porque si hubo corrupción los primeros afectados y los primeros marginados debido a la corrupción somos nosotros así que no vamos pero tampoco vamos a dragar la píldora de que de que nosotros somos culpables o que el pueblo es culpable de todas las desgracias tampoco eso entonces es hora de que aparezca gente que empiece a hablar claro y a explicar estas cosas que nadie las dice porque si no vamos a terminar nosotros pidiéndoles perdón a ellos y eso yo no sé si vos estás en condiciones de pedir perdón pero yo no yo no le voy a pedir perdón a estas sinvergüenzas atorrantes y malparidos que están gobernándonos ahora y que nos están echando la culpa de todas las desgracias que ellos han traído al país así que entonces tenerla clara que no te lo voy a volver a repetir todos los días porque si no me van a decir que me repito nosotros tenemos bastantes verdades acumuladas como para demostrar que nosotros no tenemos nada que ver en esto y que estamos sufriendo las consecuencias de una desgracia que se ha plantado en el país por la incapacidad y la ineptitud de los nuestros que han sido todos una manga de infelices todos los que estuvieron en el gobierno exceptuando a Cristina porque es la única realmente que vale la pena y que le escribieron el diario de Yrigoyen y cada día lo comprobó más y no es que esté diciendo que es tonta ni nada sino que la acercaron muy hábilmente y la mantienen todavía acercada a Cristina me no me voy a cansar de decirlo la mantienen cercada aislada a Cristina para que no se entere de todas estas cosas entonces vamos a hablar en serio vamos a hablar en serio entonces vamos a hablar